Hola a todos, por fin ha empezado la NBA después de tantos meses esperando por este momento y en el vídeo de hoy quiero hablar precisamente de eso y de uno de los partidos que hemos tenido en esta jornada inaugural el Lakers Clippers, que es muy probablemente desde mi punto de vista una preview de lo que será la final de la conferencia oeste este año Antes de nada, como siempre, si os gusta lo que estoy haciendo por favor suscribiros, dadle a like y comentadme debajo lo que opináis y ahora ya si voy a hablar de este partido y más concretamente de 8 cosas que me gustaría destacar de esta toma de contacto entre estos dos nuevos equipos con potencial ilimitado, ¿vale? Antes de nada, quiero hacer una breve mención a una cosa del Raptors Pelicans, que es verdad que ha sido un partido menos atractivo pero quiero destacar que Pascal Siakam, justo después de firmar su Max Contract, acaba de debutar haciendo un 34 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias que es una auténtica brutalidad y habrá que ver cómo sigue a lo largo de este año, pero tengo muchas ganas de ver jugar a ese chaval Y ahora ya si voy a hablar de lo que más nos concierne a todos, que es el Lakers Clippers Antes de nada, quiero recordar que este es el primer partido de la temporada, van a enfrentarse más veces, se van a volver a enfrentar en playoffs que los Clippers hayan ganado este partido de 10, está muy bien, yo tengo unas expectativas más altas de los Clippers que de los Lakers pero no quiere decir que los Lakers vayan a perder ya, queda mucho por ver y es verdad que faltaba Paul George pero también faltaba Rondo y bueno, son equipos que todavía tienen que conocerse más y solo es un partido Vale, primer punto del que quiero hablar, LeBron James es oficialmente un point guard está jugando de base, es verdad que Rondo estaba lesionado, pero juega absolutamente todo el partido de base exceptuando los minutos en los que jugó Queen Cook y lo ha hecho bien, ha hecho casi un triple doble, que es algo muy cercano a sus promedios solo 18 puntos, que son pocos para LeBron y 5 pérdidas varias en el último cuarto, que es el punto que más querría resaltar es verdad que es un buen equipo defensivo, Clippers es posiblemente uno de los mejores equipos defensivos sobre todo en perímetro de la NBA, aún sin Paul George LeBron James está muy acostumbrado a controlar el balón, no está acostumbrado a ser en base durante todo un partido y sí que creo que se notó un poco esa falta de experiencia en el último cuarto donde se quedó un poco sin ideas y se atascó un poco el juego, tanto suyo como de Anthony Davis haciendo que solo anotaron un total de dos puntos entre los dos en el último cuarto en ese aspecto sí que echa un poco en falta Rondo, que tal vez podría dar un poco un soplo de aire fresco pero aún así LeBron James va a ser base durante muchos minutos este año y lo ha hecho bastante bien como cabía de esperar por su parte el segundo apartado al que quiero hablar es Anthony Davis, que es una auténtica bestia y ha notado una cosa a lo largo de este partido, todavía tiene cosas que pulir no ha estado demasiado acertado desde el tiro libre, solo ha hecho un 9 de 14 que no es ninguna maravilla, pero es una auténtica bestia y los Clippers no tienen a nadie que se pueda enfrentar a él lo puede intentar Montres Harrell, pero es más pequeño que él, no tiene la misma agilidad al final han posteado muchísimo este partido y ha salido bien porque es eso Anthony Davis es superior a cualquier jugador al que se enfrente a los Clippers y esto puede ser un problema grande para ellos a medida que avanza la temporada y sobre todo de cara a los Playoffs Tercer punto que quiero resaltar, la falta de anotación de los Lakers sin Anthony Davis y sin LeBron James no tenían nada es verdad que Kyle Kuzma está lesionado y al final es un jugador con mucha capacidad de anotación aún así no estoy convencido de esto, creo que les puede faltar un jugador más a la hora de anotar tal vez uno de esos agentes libres que están sin equipo Llaman Crawford, Joe Johnson, posiblemente Carmelo Anthony, pero necesitan a alguien más en los momentos que no estaban jugando Anthony Davis y LeBron James se quedaban sin anotación El cuarto punto que quiero resaltar también tiene relación con esto mismo y es la falta de profundidad de los Lakers en general no tienen un manquillo muy profundo estoy bastante satisfecho con Dwight Howard, he hecho unos números bastante pobres 2 o 3 puntos, 6 rebotes, un tapón me parece pero ha jugado con intensidad, lo ha hecho bastante bien encontró un equipo muy bueno y espero una mejora a lo largo de la temporada a medida que se vaya acostumbrando a jugar con sus compañeros de equipo pero lo que he visto sobre todo es mucho esfuerzo por su parte, humildad y ganas de jugar bien que es lo que se espera de Dwight Howard así que estoy satisfecho con él por otra parte resaltar el partidazo de Danny Green con 28 puntazos creo que 8 triples esto no se va a repetir con mucha frecuencia, son puntos que habrá que descontar también es verdad que en el último cuarto Anthony Davis y LeBron James solo anotaron dos puntos y normalmente eso tampoco va a pasar así que una cosa se puede compensar con la otra y también quiero resaltar que estoy bastante decepcionado con Avery Bradley que es un jugador que siempre ha sido un muy buen defensor de perímetro y sigue siguiéndolo pero que en su última etapa en los Celtics empezaba a parecer que iba a ser un jugador con capacidad ofensiva y está totalmente desaparecido es capaz de meter algún triple de vez en cuando pero eso es todo en general le falta mucha profundidad al banquillo de los Lakers por otro lado quiero resaltar la defensa de los dos equipos era algo que ya se esperaba en general sobre todo de los Clippers con ese potencial defensivo a un simple George con Kawhi Leonard Patrick Beverley que es un auténtico Bulldog y bueno, Montress Harrell que también es un jugador que juega con mucha intensidad con Hartles hay bastantes jugadores con mucha capacidad defensiva pero los Takers también Danny Green es un gran defensor Avery Brasil también Anthony Davis también y LeBron James lo está intentando es verdad que es el primer partido lleva meses sin jugar tal vez esté con más energía de lo normal lo está intentando demostrar más de lo normal porque es un partido serio al final es un poco una preview de las finales de conferencia pero lo ha intentado en defensa ha tenido un tapón persiguiendo un contraataque ha sacado faltas en ataque en general ha sido un jugador positivo en ese lado del campo que hacía un par de añitos que no se veía demasiado por lo que estoy contento como sexto apartado en contraste con el caso de los Lakers quiero resaltar la profundidad de los Clippers que es infinita todavía les faltan jugadores no tienen a Paul George le falta a Roddy McGruder que también es un buen 3-and-D pero tienen desde mi punto de vista por lo menos eso es lo que me ha parecido hoy a los dos mejores jugadores de banquillo de la liga en Lou Williams y Montrés Harrell es una auténtica locura lo que pudieron aportar esos jugadores en este partido es decir que el concepto de banquillo de sexto hombre es un poco relativo dado que Montrés Harrell jugó 38 minutos y Lou Williams casi 37 fueron los dos jugadores con más minutos de los Clippers así que si bien otros jugadores están empezando el partido por ellos aún así son más titulares que muchos otros jugadores sea como sea la notación que aportan es impresionante la intensidad de Montrés Harrell la capacidad de romper una defensa de Lou Williams y eso hay que sumarle otros jugadores sólidos Moe Harkless y ya Michael Green los dos jugaron bien metieron triples jugaron muy bien en defensa luego tienen jugadores como el Andrew Samet que tal vez este partido haya sido titular puede que en otro juego quede suplente pero que es muy capaz de tirar tiros del 3 también y en general eso es un equipo muy profundo con mucha capacidad al final de buscar recursos si un jugador no está funcionando en otro jugador y es una ventaja sobre otros equipos como pueden ser los Lakers o muchos otros rivales de cara a la niña en este año como síntimo punto quiero hablar en especial de Patrick Beverley porque realmente ya lleva años atrayendo un poco la atención y especialmente el año pasado en su actuación en playoffs contra Kevin Durant pues supongo que dando mucha fama pero es impresionante ver a ese chaval jugar es un auténtico Bulldog ha notado creo que dos puntos este partido ha conseguido como nueve rebotes porque es que pelea un montón ha defendido muy bien ha sacado faltas en ataque y sobre todo algo todavía más importante que no se muestra en la notación es que se mete en la cabeza de los rivales realmente pelea, pelea, pelea está todo el tiempo machacando y es el líder del equipo en el sentido de que es realmente quien levanta los ánimos quien mantiene a todos unidos quien hace que se esfuercen junto también con Montres Harrell que es también otro jugador muy intenso pero realmente no es la estrella del equipo está muy lejos de eso es Kawhi Leonard está Paul George está Lou Williams hay muchos jugadores por delante pero auténtico líder espiritual y vocal del equipo es Patrick Beverley y se merece aprecio por eso porque realmente es impresionante lo que ha hecho en este partido en el campo y por último me gustaría resaltar como octavo punto a Kawhi Leonard que que está igual que ha estado al final de la temporada pasada en playoffs que es a un nivel totalmente absurdo inhumano han metido 30 puntos en este partido cuando empezó muy lento con buena eficiencia buena defensa creo que como 6 rebotes y 5 asistencias parece que está mejorando un poco su capacidad de pase lo cual es excelente y más que un equipo con tanto triple con Luke Williams Landry Summitt Mo Hargles McGruder Paul George creo que Kawhi Leonard va a estar muy bien este año tal vez mejor que nunca y si casualmente está sano y juega más partidos de los que esperábamos en un principio tal vez Kawhi Leonard sea un candidato sería ser envipida lo que va a tener uno de los mejores récords de la liga posiblemente más de 60 victorias y posiblemente algunos números impresionantes así que nada eso básicamente era un poco para resumir un poco el partido las 8 cosas que más me han destacado queda mucha liga por delante esto acaba de empezar hay muchos partidos por ver tengo muchas ganas de ver como llegan jugadores tras su pretemporada tras este verano como juegan los rookies y un poco como se empieza a perfilar toda la NBA intentaré hablar poco a poco de varios equipos y jugadores pero este primer día quería hablar directamente de los Lakers y los Clippers dado que son dos de los candidatos más fuertes a por el anillo y nada eso ha sido todo que tengáis un buen día adiós y